¡Suscríbete al canal! 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 ¿Takis? ¿Por qué hay tantos takis? Si ni siquiera nos promocionan. Ehm, bueno, digamos que quería llevarles a los de Legión algo para botanear y pues, compré takis. ¿Y tenías que sacar el repuesto? Pues es que ya no había espacio, ¿qué querías que hiciera? Lo que sea menos sacar el repuesto que es algo primordial en un viaje en auto. Oye, no me puedes culpar por querer ser bueno con los de Legión. Ahorita regreso. ¿Ya te relajaste, Kylo Ren? Sí, ya estoy mejor. Ok, a ver. Hay una estación de servicio por aquí. Si empujamos al auto podríamos cambiar el neumático ahí. ¿Y qué tan lejos está esa estación? Mmm, como a 10 kilómetros. Vamos chicos, ustedes pueden. ¡No paren! ¿Sabes? Creo que hubiera sido mejor que nos hubieras ayudado. ¿Yo manejaba el volante? Es una tarea importante. Uy sí, súper importante. Bueno, al menos llegamos. ¿Quién va adentro? Opino que Sebas y Silfer. Ah, chinga, ¿y nosotros por qué? Porque le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón. ¿Por qué siempre nos mandan a nosotros hacer este tipo de cosas? Ni lo menciones. ¿Sabes qué? Voy al baño. No aguanto las ganas de orinar. Solo ten cuidado. No hay que hacer un escándalo aquí. Eww. Bueno, no es lo mejor, pero no hay de otra. Pero, ¿qué demonios? Advertencia. ¡Hanazo a todos los vehículos inmediatamente! Pero espera, yo solo... Tiene 10 segundos para la carta del vehículo. 5, 4... ¿Qué? ¿Qué? ¿No eran 10? ¡En 10! ¡Oh Dios, qué santa referencia! ¡Ayuda! ¿Pero qué? ¿Silfer, qué hiciste? ¡Corre, Sebas! ¡Nos va a matar a todos! ¡No! ¡No lo ve, r***! ¡Ey! ¿Por qué tanto al poroto? ¡Corre, Che! ¡Arriba el imperio de la torreta! ¡No mames! Pero, ¿qué hicieron si solo tenían que buscar al dueño de la tienda? Lo sabemos, pero ese tanque salió de la nada. Yo solo fui al baño y salió detrás de mí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Ah, no los puedo dejar solo 5 minutos. Maldita sea, ya no lograré mi sueño de ser como Luis Miguel. ¡Silfer, todo es tu culpa! ¡Oye, tampoco me tienes que gritar, ¿sabes? ¡Uy, ya los encontré, chamacos! ¡Apues tocines! ¡Apues tocines! ¡Apues tocines! ¡Apues tocines! Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ya supéralo! ¿Quieren dejar de gritar? ¡Hacen que me duela la cabeza! ¡Ya basta! ¡Solo mírenos! Una discusión nos está dividiendo y esto no debería pasar. ¿Acaso ya olvidaron del objetivo de este viaje? ¿A quiénes vamos a conocer? Los chicos de Legión no se fijaron en nosotros por nuestra forma de escribir guiones o nuestra forma de grabar o de editar. Se fijaron en nosotros porque tenemos algo que muchos no. El corazón. Y no solo el corazón que ponemos en nuestros videos, sino en el de nuestra comunidad. La comunidad que está ahí, en el cuartel, esperando que lleguemos con bien a nuestro destino. Ellos confían en nosotros porque somos una familia y no podemos dejar que esta discusión nos quite eso. Tienes razón. Silver, lo siento. No debí gritarte. No te preocupes, Sebas. Yo también lamento de no haber llenado el tanque del Falcon. Y chicos, lamento que esto no haya salido según lo planeado. No hay problema. ¿Star Nights por siempre? ¡Star Nights por siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cree que dijiste que te darían moverse otra vez! Ah, no importa. Podemos con esto. Juntos. Ustedes distraiganlo y yo lo atacaré por detrás. ¿Por qué creíste que con eso me derrotarías? Ahora quieto que debo matarte. Pues botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has flipado, eh, puto! Bueno, supongo que tenemos que ir caminando. Al menos no hay mal clima. Creo que debería de dejar de hablar en voz alta. Ya vámonos. Oye, Killer, ¿cómo rayos es que en la base se te estaba quemando la cabeza y aquí no? Ah, sí, eso Ah, no lo sé Solamente cuando entro a la base pasa Ah ¿Quién diría que lo primero que voy a pedirle a los chicos de legión será la ducha? Killer parece un clasbache abandonado en la carretera Un chiste más y lo primero que pedirás serán tus prótesis de piernas Ah, pero mira al lado bueno, ya llegamos Ah, me cae donde salió el hombre Ah, hola Roica, soy yo, Starkiller Eh, tuvimos complicaciones en el camino Pero lo bueno es que ya estamos con ustedes para comenzar a trabajar ¡Vagamundos! ¡Vagamundos! ¡Vagos en la entrada! ¡Seguridad! No te vuelvo a encargar de ver, es nunca cara de ver ¡Vagamundos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.